¡Familia! ¡Familia, vengan rápido! ¡Tengo una noticia importante que darles! Querida familia, si he venido hasta aquí es porque los considero personas muy importantes para mí. Y aunque no corre la misma sangre por nuestras venas, la vida nos hizo de alguna manera ser familia. Y por eso quiero compartir mi felicidad con todos ustedes. Nosotros también te consideramos mucho, Happy. Fuiste casi como un hijo para mí. Sí, un sobrino de cariño que el destino puso en nuestro camino. Y también fuiste el novio de Yuli y eso nunca lo vamos a olvidar, ¿verdad? Sí, sí, claro. Lástima que lo de ustedes terminara tan pronto, ¿no? Sí, aunque fue justamente por esa separación que pude reconstruir mi vida y ahora ser plenamente feliz. Me alegra que así sea, Happy. Te lo mereces. Gracias, Yuli. Y por eso quería compartir mi felicidad con mi casi familia. ¿A qué te refieres? No me digas que te sacaste la lotería. Pues sí, de alguna manera me saqué la lotería porque encontré a una mujer perfecta para mi vida. ¿En serio? ¡Felicidades, Happy! Me siento tan orgulloso de ti, Happy. Todos estamos contentos por ti, Happy. ¿Te has enamorado, muchacho? Sí, perdidamente. Y estoy con la felicidad a tope. ¡Ay, pero queremos conocerla! Es curioso. Justamente le pedí que viniera porque sabía que estarían ávidos por conocerla. ¿Tu novia va a venir a la Jato? Efectivamente. Ya no debería tardar en llegar. Voy a preparar un refresquito para invitarla y recibirla como se merece. Antes de conocerla, Happycito, dinos, ¿cómo es la muchacha? Sí, queremos saber cómo es ella. Cuéntanos. Ay, me faltan las palabras para describirla. Mira, solo puedo decir que es hermosa, noble. Es una dama que no tiene comparación. Suena a que es una chica espectacular. ¡Caramba, Happy! ¡La mujer perfecta! ¿En qué lugar la conociste? Pues la conocí en un lugar insospechado y en el momento menos esperado. Pero fue mágico, único, inolvidable. Qué bueno, Happy. Todos estamos muy felices por ti. Sí. Gracias, Yuli. Gracias, familia. Tengo que usar el baño. ¿Me pueden prestar su baño, por favor? Es que, claro, yo la conocía. Dale, dale. No te voy a dejarlar, mamá. Sí, sí, franco. Imagino la mostra que se ha conseguido el Happy. ¿Y tú por qué estás diciendo eso? Nosotros no la conocemos. ¿Quién sabe si es una moticuca o no? Ay, pero ¿qué más puede conseguir ese pobre engendro? Compadre, estás hablando de mi casi hijo. Sí, 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 compadre, pero hay que reconocer que no he le dado ni una pizca de tu buena presencia. Bueno, bueno, como sea. Ahora que venga la chica, la jato, tenemos que tratarla con respeto y hacerla sentir como si fuera una persona normal. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. ¿Qué fue? ¿Por qué están reunidos? ¿Pasó algo? Eh, Happy nos va a presentar a su enamorada. Ay, ay, ay. El amor está en el aire. ¿Y quién es la de dichada? En cualquier momento viene. Sí, más bien no vayas a mencionar nada de su apariencia física. Tan fea es. Bueno, Happy, ¿qué más podríamos esperar? Ay, yo también he sido su novia. No, es verdad, Yulicita. No, tú eres lo mejor que le ha podido pasar a Happy. A ver, a ver, a ver. A mí no me parece que estén hablando así de una muchacha que ni siquiera conozco. La Charo tiene razón. Primero hay que conocerla y después hablamos con base. ¡Silencio, que ahí viene el Happy! Seguro la conoció en esa mente. Bueno, ya estoy listo para recibir a mi enamorada. Te he lavado la mano, ¿no? Sí, guarra. Está bien. ¡Oye, Timre! ¡Hále tú, hále tú! Debe ser ella. ¿Cómo me veo? Casi, papá. Espectacular, casi hijo. Sí. A ver, amor. Familia González. Con ustedes. Mi señorita enamorada. ¡Oh, Liz! ¡Oh, Liz! ¡Oh, Liz! Querida familia, ella es Kimberly Torrejón Pajares, el gran amor de mi vida. ¡Oh, Liz, de nuevo! ¡Qué gusto volver a verlos! ¿Kimberly? ¿Tú eres la enamorada de Happy? ¿Cómo? ¿Acaso ya se conocían? Y bastante bien. Tuve una breve, pero intensa historia con Jimmy. Creo que me olvidé contarte. No, no me dijiste nada. Pero bueno, todos tenemos un pasado. Yo, por ejemplo, fui novio de Julie y ahora somos amigos. Sí, muy buenos amigos. Pero tampoco hay que comparar. ¡Qué bueno que sea así! Familia González, les agradezco por dejarme entrar nuevamente a su hogar. Sí, sí, más bien que... Nos esperas un toquecito que necesito hablar con mi casi hijo. Sí, vamos, Happy. Permiso. Yo los espero el tiempo que sea necesario. Happy, Happy, Happy. Hay algo muy importante que tienes que saber sobre tu novia. ¿No es encantadora? ¡Encantadora de serpiente será! ¿Cómo? Esa mujer no es de fiar, Happy. Tú sabes que yo te considero como un hijo. Es por eso que me siento en la obligación de advertirte sobre tu novia. Está bien, papá Pepe, pero créeme que Kimberly es una buena mujer. Ese es el problema. Tú crees que es una buena mujer, pero no lo es. Kimberly es mentirosa y manipuladora al mango. No, pero si Kimberly me ha demostrado que es una dama a carta cabal. ¿Una dama? No, no, no intenta achatarte un hijo que no es tuyo. Pero si Kimberly no tiene hijos. Ella le hizo creer a Jimmy de que sí. Con el cuento ese del sexámbulo. Sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Es una persona que procrea de si en darse cuenta mientras duerme. No, no puedo creer que Kimberly haya sido capaz de hacer todo eso. Nosotros sospechamos que ahora ella está contigo porque quiere estar cerca de Jimmy. Es verdad, Happy. Esa chica había obsesionado con tu casi primo. Es por eso que antes que entregues tu corazón por completo, nosotros queremos advertirte cuál es la situación. Guerra avisada o mata gente. Sírvete. Gracias, señora Charito. Muy amable. Por cierto, ¿cómo está Jimmy? Hace tiempo no sé nada de él. Jimmy está muy bien y feliz con su novia Alesia. Me alegro mucho. Se merece toda la felicidad del mundo. Sí, claro que se la merece. Cuéntame. ¿Cómo es si te conociste con el Happy? Yo estaba viviendo un momento muy difícil y justo me encontraba llorando en la banca de un parque. Y una mano muy generosa me extendió un pañuelo. Cuando levanté la mirada, vi los ojos de Happy y ahí nació el amor. Muy conmovedora la historia. Sí. Muy linda. Contar que no lo veas engañar como el Jimmy nomás, ¿no? No, Joel. Lo que pasó con Jimmy fue un error. Me dejé influenciar por mi madre y mi abuela, pero ahora es distinto. Lo que siento por Javier es verdadero. Más te vale, Kimberly. Porque Javier es un gran muchacho y no merece que la rompan el corazón. Yo no lo lastimaría nunca. Yo lo quiero de verdad. ¿Verdad, Kimberly? Sí, don Gilberto. Ya aprendí. ¿Todo bien, mi amor? Kimberly, tenemos que hablar. A mí nadie me saca de la cabeza que la Kimberly se va a querer aprovechar de Happy. Eso es más que fijo. Ya ha visto la cara de sonso y dijo, acá más seguro. ¿Sí o no? Más que para asegurarse, yo creo que lo hace para estar cerca del Jimmy. Y en un momento de debilidad, lo vuelve a enamorar. Ay, por favor. Mi hijo no va a volver a caer en esa trampa. Ay, no creas, chica. La Kimberly puede engatusarlo nuevamente. ¿Y no se han puesto a pensar que esa chica de verdad se ha enamorado de Happy? Por favor, don Gil, que se va a enamorar de Happy. Ese pobre muchacho no lo quiere ni su sombra. Ah, a ver, Dito, tampoco es así. Javier es un gran muchacho. Cualquier chica podría enamorarse de él. ¿Ah, sí? ¿Y tú por qué no te enamoraste de él? A ver. ¿Por qué? Por cuestiones del destino. Ay, échale la culpa al destino. Bueno, bueno, familia. Aquí lo importante es que ya le advertimos a Happy del pasado de esta chica, ¿no? Ya él sabrá qué decisión tomar. Entonces, ¿qué? Le damos el beneficio de la duda. ¿De verdad crees que solo quiero estar contigo para acercarme a Jimmy? No es que yo lo crea, pero mi casi papi y mi casi tío me han dado a entender que tú solo buscas estar cerca de mi casi primo. Eso es mentira. Yo te quiero con todo el corazón. ¿No estás segura de lo que dices, Kimberly? ¿Cómo no voy a estar segura? Me duele que no me creas, Japito. Pero es que mi... Toda mi casi familia me dice que tenga cuidado. Y ya sabes lo que dice el dicho. Cuando el río suena es porque piedras trae. Amor, yo sé que he cometido muchos errores en la vida, pero ya aprendí la lección. Ahora quiero demostrarte a ti y al mundo entero que soy una chica con buenos sentimientos. ¿De verdad, Kimberly? ¿De verdad quieres hacer eso? Quiero hacer eso y muchas cosas más. Y te lo voy a demostrar de la mejor manera. ¿Sí? ¿Cómo? Guau, guau, eso sí que es un beso. Sí, tengo muchos más para darte. Ay, yo quiero toditito. ¿Ahora sí me crees, Japito? Sí, sí, Kimberly, creo todito, todito. Otro, otro. Ah, no seas goloso, yo soy una chica de su casa. ¡Hola, amigos!